El Gran Chaco se extiende por más de un millón de kilómetros cuadrados entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Este bosque nativo es el segundo bioma más importante de América del Sur. Pero tras la cortina vegetal, yacen árboles arrancados de raíz, señal del avance de la frontera agrícola. Esa zona, que es el sudoeste chaqueño, tiene el 98% de su superficie transformada. O sea, cambió totalmente el paisaje. De un ambiente típico del Chaco, donde coexistía una vegetación forestal típica, que es la de los tres quebrachos, se transforma en eminentemente agrícola. Según los ambientalistas, el Gran Chaco es el bioma que ha sufrido las mayores tasas de deforestación en la última década, con un promedio de 200.000 hectáreas por año. Los habitantes de la provincia argentina de El Chaco, en el noreste del país, son testigos del desmonte y de sus efectos. Yo pude ver un montón de cambios que produce la deforestación, porque, como ser, ahora podemos ver con la sequía que tenemos. La sequía que tenemos es impresionante, y yo puedo entender ahora que es por la deforestación que hay. La transformación comenzó en la década del 90, con la plantación de soja y maíz modificados genéticamente. Estos cultivos, como el girasol, son resistentes a la sequía, lo que permitió cultivar en estas tierras semiáridas. Desde entonces, se disparó el ritmo de deforestación en esta provincia, algo que alarma a los ecologistas. Al eliminar la cobertura boscosa, lo que sucede es que el suelo queda así, completamente desprotegido. Si acá llueve, ¿qué va a suceder? No infiltra, sino que escurre directamente, superficialmente. La provincia de El Chaco alberga al Parque Nacional El Impenetrable. Son unas 128.000 hectáreas de bosques totalmente protegidos, que sirven de hábitat a fauna como el oso hormiguero, la serpiente de coral y el tapir. Aquí, la Fundación Rewilding lleva adelante un proyecto de reintroducción del jaguar, un felino en peligro de extinción en la región. Lo que se busca es tratar de no solo cuidar lo que nos queda, sino revertir lo perdido. Para eso es necesario reintroducir especies muchas veces y hacerlo con una visión un poco más compleja, en el cual incluya a las personas que viven en los alrededores del parque. Los biólogos señalan que la deforestación no solo amenaza la supervivencia de fauna autóctona. Advierten que si se pierde una especie, eso afecta también la seguridad nutricional de las familias locales y todas las funciones que esa especie cumplía en el ecosistema. Estás perdiendo todo lo que es la capacidad de ese ecosistema de subsistir, de regenerarse y de ser resiliente, lo cual ante lo que es el cambio climático, del que tanto hablamos, es peligrosísimo. La amenaza se extiende también a las pocas comunidades indígenas y criollas que habitan estos territorios. El desmonte es el arrase ya, con cultura, con conocimiento y saberes de nosotros. Si estamos preocupados por el desmonte y todo lo que significa cada árbol, lo que da la utilidad, pero en nosotros va la vida, va la vida, la cultura, nuestra forma de ser. Una ley de bosques diferencia en Argentina las zonas protegidas de las de uso sustentable y de aquellas en las que se permite el cambio de uso de los suelos. Pero la regulación no alcanza para mantener a salvo el bosque, ya que empresas y productores agropecuarios presionan para un diseño más flexible ante la fuerte demanda internacional de materia prima. Los ecologistas sostienen que es posible revertir el proceso de deforestación, reforestando con algarrobo asociado con pasturas de la zona seca. Piden además a los países importadores de carne y soja que excluyan del mercado a los productores que trabajan sobre terrenos deforestados. Afirman que solo así se podrá detener el desmonte.